Santo tú eres Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Dice solo mi alegría Mi alegría eres tú, Señor Mi alegría eres tú, Señor Mi alegría eres tú, Señor Mi alegría eres tú Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Y me has dado amor Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Y me has dado amor Y me has dado el existir Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado el existir Bendito y adorado seas por siempre Alaba conmigo, hermano y hermana, Señor Y de bendito y adorado seas por siempre Jesús y tu santos Te adoramos, te glorificamos Bendito y adorado por el avance Que bueno es alabarte, que bueno es ensalzarte Que bueno es entrar en tu presencia, mi Dios Canta como nunca Oh mi alma, tu nombre alabaré Bendice, bendice al Señor Oh mi alma, oh mi alma Su nombre, su nombre es santo Canta como nunca, oh mi alma, tu nombre alabaré Canta como nunca, canta como nunca Canta como nunca, oh mi alma, tu nombre alabaré Tu nombre alabaré Tu nombre alabaré Bendito seas, bendito seas Dios Benditoea, bendito seas, bendito�� Ajá Redeno, bendito seas, bendito pounds Quedamos, bendito seas, bendito seas, bendito blues ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenas noches mis hermanos que están conectados. Me alegra estar con ustedes. En esta noche quiero tocar un temita que dice Sin discernimiento, fracaso total. Fracaso total. Una persona que no tiene discernimiento camina al fracaso de su vida. Una familia que no tiene discernimiento camina al fracaso de su familia. Una pareja que no tenga discernimiento camina para el fracaso de su pareja. Un coordinador que no tenga discernimiento camina para el fracaso de su grupo de oración. Un sacerdote que no tenga discernimiento camina al fracaso de la parroquia. Ese don tan necesario que quiero tocarles y leer el texto 1 Corintios capítulo 12 versículo 10 dice A uno Dios le da la capacidad de discernir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. 1 Corintios capítulo 12 versículo 10 Mis hermanos Dios es tan bueno Dios es tan misericordioso Dios es tan lleno de bondad que Él llena la iglesia de los dones Él llena los grupos de los dones palabras de conocimiento don de sanación lenguas, profecías, milagros Dios da a la iglesia muchas cosas, muchas bendiciones pero Dios nos ama tanto que la iglesia está lleno de hombres de humanos y que pasa con el humano el humano falla el humano se equivoca donde hay hombres también hay una capacidad grande de cometer errores y para que la obra de Dios o que para el peligro no entre en todas las áreas de la vida principalmente en tu vida o en la iglesia Dios le da ese don de discernimiento que el don de discernimiento le da para que la iglesia camine en un camino seguro o el grupo camina en un camino seguro donde no hay discernimiento entonces puede ser de que tú estés en un camino peligroso donde no hay discernimiento el grupo va a rumba a un lío tremendo cuando no hay discernimiento en tu casa tu casa está en peligro por eso la importancia mis hermanos de nosotros clamar el carisma de discernimiento y es de eso lo que quiero hablarles un momentito en este momento el discernimiento mis hermanos es el don de los dones el don anhelado por los grandes hombres de Dios incluso los los grandes hombres de Dios cuando escriben del discernimiento ellos llegan a la conclusión de que de verdad no es tan fácil así discernir de verdad no es tan fácil discernir entonces la persona que tiene discernimiento como dicen aquel texto es la capacidad que Dios te da para distinguir entre el falso espíritu y el verdadero espíritu y Dios le da muchos dones o Dios te da muchas bendiciones para ti para tu familia por eso no quiero solamente aplicar esta charla a los dones o a los grupos de oración pero Dios te da muchas bendiciones en tu vida pero es importante pedir el discernimiento para que para que las bendiciones que Dios te dé esté en camino muy seguro para que todo lo que Dios te dé esté como una protección porque eso es lo que hace el discernimiento es una protección para ti para los tuyos para tus pasos para tus decisiones para tu futuro porque tú eres una persona de discernimiento entonces tú tratas de discernir muy bien qué es lo que pasa entonces cuando hablamos de discernimiento podemos mirar de dos maneras distintas está la palabra que se llama diacrisis que significa que es tener la capacidad de juzgar de discernir de distinguir de separar de diferenciar de penetrar de entrar a cosas profundas esa palabra está relacionada por eso cuando las personas hablamos hay que discernir entonces para discernir o para llegar a un juicio de lo que tenemos que hacer es bueno distinguir es bueno separar el bueno del malo es bueno diferenciar las cosas en primera tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice así no apagues el fuego del espíritu no despreseis la profecía y el versículo 21 dice así sumétalo todo a prueba y retengan lo bueno aquí está mis hermanos cuando hablamos de esa primera manera de discernir es cuando tú con tu mirada humana tú empiezas a mirar las cosas y empieza a discernir las cosas en ese texto en el versículo 19 dice no apagues el fuego del espíritu no despreseis el don de profecía y el 22 dice sumétalo todo a prueba sabía que tú tienes que poner a prueba todas las inspiraciones que te llegan o todas palabras de conocimiento que la gente te da poner a prueba para ver si de verdad eso es para ti o si de verdad eso la persona está hablando bajo el espíritu santo y aquí dice sumétalo todo a prueba a someter todo a prueba antes de que su don sea reconocido por la comunidad es muy importante que las personas pongan su don a prueba para ver realmente si tú tienes una profecía verdadera para ver realmente si tú tienes un don de prédica verdadero someter la prueba para ver de verdad si tú tienes ciertas gracias entonces hay que someter todo a prueba y aquí dice y retenga lo bueno entonces está la esa primera manera de discernir que nosotros podemos aplicar al discernimiento común de las cosas a tener un discernimiento común de las cosas antes de que tú recibas espiritual es importante que tú pidas el don de discernimiento común porque hay personas que están pidiendo el discernimiento sobrenatural pero en las cosas comun de tu vida de verdad tú fallas el discernimiento natural estábamos hablando en esa tarde hablando cómo tomamos muchas decisiones equivocadas o cómo las personas toman muchas decisiones equivocadas y después tienen que llorar lágrimas de sangre porque no hizo un discernimiento natural de las cosas y mis hermanos muchos problemas que las personas tienen es fruto de no haber discernido de manera natural una decisión que tú has tomado para tu vida pero también la otra manera de discernir viene de la palabra pineumatón o neumatón que es poder discernir entre los tres espíritus que se mueve porque alguien puede ser usado por el espíritu de Dios alguien puede ser usado o movido por el espíritu humano porque nosotros somos cuerpo alma y espíritu o alguien puede ser usado por el espíritu del mal y aquí está donde entra el don de discernimiento de espíritus que Dios le da la gracia para que tú puedas en tu vida en tus decisiones en tus deseos en cada palabra que te llega en tus pensamientos para que tú puedas discernir cuál es el espíritu que está detrás de eso que te llegó al corazón por eso hablamos hermanos del don de discernimiento el don de discernimiento es esa capacidad que Dios te da de saber que este deseo o este pensamiento que te llegó a tu mente o esta decisión que tú quieres tomar que va a involucrar toda tu vida y toda tu familia y todos tus hijos sea una decisión que sea tomada por discernimiento de Dios por voluntad de Dios por inspiración de Dios o será que esa es una inspiración humana o será que eso es una inspiración del maligno que viene a robar a matar y destruir entonces cuando hablamos de esta otra manera de mirar el discernimiento estamos hablando donde se aplica el discernimiento de espíritu donde tú empiezas a discernir cuál es el espíritu que se está moviendo porque hay muchas personas que se dejan mover por un espíritu de falsedad otras personas se dejan mover por un espíritu de manipulación otras personas se dejan mover por espíritu de maldad espíritu de mentira espíritus impuros espíritu de soberbia espíritu de miedo espíritu de melancolía espíritu de fracaso cuando yo te digo hermano discernir todo y todas las decisiones que tendrás que tomar de manera minuciosa porque aquel mismo texto dice que satanás se esconde como un ángel de luz satanás no va a venir como una calavera a asustar muy difícilmente lo va a hacerlo porque ya él saberá que tú vas acorriendo al confesionario él viene de manera muy sutil entonces mis hermanos hay tres fuentes que hay que discernir una es una fuente muy pura muy dulce la otra es una fuente muy humana muy de la carne muy de las pasiones y la otra es una fuente muy impura muy amarga o queremos decir muy satánica y aquí mis hermanos yo quiero decir en la biblia cada uno de esos espíritus moviendo el humano el de dios y el del mal yo no sé si ustedes se acuerdan eso está en mateo 20 20 cuando viene jesús cuando viene la mamá de santiago y de juan hablar con jesús y mira lo que ella dice mateo 20 21 manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a su izquierda palabra de dios te alabamos señor yo te pregunto eso eso vino de la carne de ella eso vino del espíritu maligno o eso vino del espíritu santo bueno jesús le contesta a esa señora que siempre me indigna pensar en esa señora porque oye ella ya tenía los dos hijos como discípulo esa inspiración que ella tuvo vino de que hermanos vino de su carne ahí no tenía espíritu maligno vino de sus pasiones porque ella quería tener su hijito santo uno al lado uno a la derecha uno a la izquierda entonces ahí se está obrando que el espíritu humano o la carne si tú quieres decir de esta manera en gálatas 5 versículo 17 dice porque la carne tiene tendencias contraria a las del espíritu su carne siempre va a querer algo que el espíritu santo quiere otra cosa completamente diferente y en santiago dice que la gente no recibe porque pide mal y pide basado a sus placeres entonces mis hermanos una cosa yo te quiero decir que cada vez que tú te mueves o toma decisión segundo tu carne tú vas a ser fracasado como dice el nombre de la charla sin discernimiento fracaso total si tú te dejas mover por tu carne no vas a tener un buen fin si tú eliges un novio por tu carne está completamente perdido si tú decides cosas cosas que involucra tu familia por tu carne toda tu familia muchas veces tendrá que llorar porque tú tomaste una mala decisión ahora vamos a ver las veces que se ha manifestado el espíritu del mal Mateo 16 20 dice así no quiera Dios Señor que eso suceda pero él volviéndose dijo a Pedro retírate de mí Satanás tú me sirves de escándalo porque no siente las cosas de Dios sino la de los hombres entonces Jesús entonces dijo Jesús a sus discípulos el que quiera venir a pos de mí nieguese a sí mismo tome tu cruz y sígame palabra de Dios te alabamos Señor que espíritu que manifestó aquí ahora el de la carne el del diablo o del espíritu santo el de Satanás y mira mis hermanos Satanás habló en los pensamientos del primer papa si Satanás habló en el pensamiento del primer papa usted cree que tú estás inmune a él poner pensamientos en tu mente Pedro estaba pensando algo bueno te voy a maestro yo te voy a no voy a permitir que eso pase contigo mira eso no va a pasar porque yo te voy a proteger y miren mis hermanos la voluntad del diablo era que Jesús echara un pie atrás y Jesús volviéndose a Pedro sin misericordia en ese momento Jesús no dijo a Pedro ay Pedrito ay Pedro mírase cuidado de una cuando fue la voluntad del padre Pedro Jesús apártate de mi Satanás fíjense como Satanás utiliza pero quiero leer otro texto Hechos 16 miren aquí también como Satanás es muy astuto en el medio de trató de engañar a San Pablo dice sucedió una vez cuando íbamos al lugar de oración miren estaban yendo al lugar de la oración que encontramos una muchacha poseída por un espíritu de adivinación eran una esclava que adivinando daba a ganar mucho dinero a sus amos esta muchacha comenzó a seguir a Pablo y a nosotros gritando mira lo que gritaba la mujer esos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian y les anuncian a ustedes el camino de la salvación oiga esa mujer era una mujer humanamente extraordinaria para el ministerio de Pablo porque ella estaba anunciando de que era que Pablo era hombre de Dios y hermano anunciaba el evangelio que salva el camino de la salvación versículo 18 esto hizo durante muchos días hasta que Pablo ya molesto mira el don de discernimiento de San Pablo ya molesto terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía en el nombre de Jesucristo te ordeno que salga de ella y aquel en aquel mismo momento el espíritu la dejó palabra de Dios te alabamos Señor miren mis hermanos como como es importante que las personas se dejen guiar por el espíritu de Dios aquí hemos visto las personas con la carne y las personas movidas por el espíritu de Dios sin embargo hay un texto en hecho de los apóstoles para que ustedes vean que también el espíritu santo ha actuado por medio de personas que se han abierto para que ellos se dejen mover por ellos cuando dice que eso está en hechos capítulo 9 capítulo 8 versículo 6 o capítulo 9 versículo 6 cuando dice que Esteban hablaba con sabedoria que les daba el espíritu santo el espíritu santo estaba en ese momento influenciando al proto Marte aquel que acabó muriendo y San Pablo estaba ahí que lo mató pero era el espíritu santo que estaba en él dice que le hablaba con sabeduría con sabeduría de Dios y nadie podía resistir la sabeduría que tenía Esteban porque hablaba influenciado por la sabeduría de Dios mis hermanos mucho cuidado en todas las decisiones que ustedes van a tomar rueguen a Dios para que le dé el discernimiento por eso nunca tome ninguna decisión cuando las cosas no están claras para que tú puedas tomar decisiones nunca toma ninguna decisión cuando las cosas están ofuscadas santo Tomás de Aquino dice cuando el polvo está muy alto espere bajar el polvo para tomar las decisiones que tengas que tomar San Bernardo decía así bueno él le habla que tenía como seis eso viene pronto que vamos a hablar de los seis espíritus que habla San Bernardo pero él le habla así a los menos eruditos y a los que tienen pocos ejercitados los sentidos le podrán parecer que todos los pensamientos viene de sí mismo viene de uno mismo y él hayan diciendo las escrituras dice que hay el espíritu maligno hay el espíritu de la carne hay el espíritu del mundo y él mismo dice así trata de nunca dejarse mover con ninguno de esos tres espíritus ni de la carne ni del mundo ni del diablo la biblia dice los tres pero él habla de seis pero esa vendrá para otra prédica o en las oraciones de la semana que nosotros hacemos San Agustín mis hermanos en el libro que él escribió la ciudad de Dios él da muchos criterios de discernimiento y él en una expresión él dice así así que dos amores fundaron dos ciudades la primera fue para la gloria de sí mismo y la segunda para el Señor y él empieza a hacer un discernimiento minucioso de aquellos que tienen su vida o sus moradas basado para glorificarse a sí mismo y aquellos que están en este mundo para glorificar a Dios San Gregorio cuando habla del don de discernimiento mira lo que él dice a los pastores el pastor tiene que ser perito en discernimiento para saber cómo tratar cada alma y aceptar y acertar en las cosas que es peligro corregir las cuales hay que soportar por eso dice él es necesario que el director de las almas disierna con vigilancia las virtudes y los vicios y aquí está mis hermanos algo que futuramente vamos entrar más en ese tema pero si tú quieres estar en un camino verdadero y si quieres que entre en ti una mirada de discernimiento hay que mirar esas dos cosas tus virtudes y tus vicios y él sigue diciendo de modo que no conduzcáis a sus fieles para el suplicio eterno perdonando algo que debería castigar ni castigar los pecadores tan brutalmente que el mismo peque con mayor gravidad don de discernimiento don de discernimiento hay personas que pierden con una mala decisión todo el ahorro que tú has ahorrado por toda la vida por falta de discernimiento hay otros que toman malas decisiones y compromete 10 15 a veces 20 años de tu vida en algo que nunca te ha dejado nada por una mala decisión por falta de discernimiento hay familias que están destruidas con un espíritu de desunión de pelea por eso yo quiero orar mis hermanos con ustedes en este momento y pedir a Dios que derrame de verdad bendiciones y que derrame dones de discernimiento para tu vida para tu corazón ponte en serio en este momento en esta oración porque el discernimiento que es muy poco anhelado por muchas personas o las personas no pagan el precio que debería pagar para clamar el discernimiento estando ahí para ti y para mí amado Dios yo te bendigo yo te alabo yo te adoro por tu palabra derrama de manera gloriosa en esta noche en esta asemblea de oración dones de discernimiento principalmente Dios a los coordinadores de asembleas de oración a los padres de familia madres de familia a los jóvenes a los adultos ese fue el don que pedió Salomón hermanos él pedió a Dios cuando él vio que tenía un reino que gobernar y él decía como podré hacerlo dame discernimiento para que yo pueda guiar bien tu pueblo y esta oración le llegó y le agradó a Dios y Dios le dijo porque usted no pidió riqueza porque usted no me pidió la muerte de tus enemigos hermanos hay 850 personas conectadas en esta oración y la realidad mis hermanos es que tú responde por tu vida esa es la realidad tú responde por tu vida nadie responderá por tu vida pídalo por tu vida por ti pídalo jóvenes sean dóciles sean dóciles porque hay algo que daña mucho el discernimiento que es el orgullo la prepotencia la soberbia por eso dice que Dios resiste Dios resiste a los orgullosos y da su gracia a los humildes por eso Dios yo te pido en ese momento por el poder de tu palabra Dios que nos dé la gracia de discernir primero a nivel humano primero separando distinguiendo primero analizando diferenciando penetrando las cosas normales y naturales los errores de nosotros denos la gracia Señor de de verdad personas que son tercas tercas y hermanos si tú caes 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 en la misma uno dos tres cuatro cinco vez significa que tú no han aprendido que ese no es un camino seguro para ti por eso Dios ten misericordia de tu pueblo ten misericordia de mí y nosotros estamos a camino de esos nueve días en honor a la sangre de Cristo que vamos a tocar temas que podría confundir aquellos que no tienen discernimiento pero antes de empezar en esos nueve días ya empieza a trabajar en nuestro corazón con este don de discernimiento reciba hermanos en el nombre glorioso de Cristo está cayendo sobre ti está cayendo sobre tu alma sobre tu vida sobre tu corazón la fuerza y el poder del Espíritu Santo ponga en las manos de Dios de Dios de Dios tu vida diles Señor está en tus manos mi vida en tus manos pongo mi vida en tus manos está mi corazón por eso reciba hermanos en este momento lo que Dios está derramando sobre tu sobre ti alabado y glorificado sea Señor gloria y alabanza a ti te bendigo te adoro te alabo y te salzo y te glorifico alabas solo y a la guerra mía alabas sirviando la guerra majanda mía solo oría alabado 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 alaben a Dios bendigan al Señor gloria y alabanza a ti Señor Santo eres bendito y alabado sea Dios te alabamos te adoramos te glorificamos te alzamos Dios gloria 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 alabanza espíritus de discernimiento derrámate derrámate sobre este lugar derrámate sobre mis hermanos derrama sobre nuestros corazones ven Espíritu Santo ven te clamamos pedimos tu ayuda pedimos tu auxilio ven Espíritu Santo ven para la gloria del Padre a estas 880 personas que están conectadas derrámate te clamamos y te pedimos que nos conceda la gracia de discernir de tomar buenas decisiones ven Espíritu Santo cubra nuestros afectos con tu presencia cubra lávanos con la sangre de Cristo nuestros afectos ven ven con la preciosa sangre de Cristo sobre nuestros afectos sobre nuestras emociones sobre nuestro mundo emocional ven Espíritu Santo liberanos liberanos de todo rancor de todo miedo de toda amargura de toda tristeza de toda melancolía de toda situación que como humanos que como humanos lo que primero que queremos hacer es pelear y gritar es justificarnos ven con la sangre de Cristo y lávanos lávanos purificanos purifica nuestro corazón Dios te clamamos ven ven con este discernimiento y nuestros pensamientos permítanos que nuestro pensamiento pueda alcanzar el gozo la paz los medios para discernir tus caminos tus deseos ven Espíritu Santo ven ven este momento cubra con la sangre de Cristo nuestra salud cubra Espíritu Santo cualquier enfermedad en este momento con la sangre de Cristo nuestras vidas ven con discernimiento ven con discernimiento en nuestro corazón en todos nuestros pasados todos nuestros actos que hicimos en nuestros pasados en nuestra vida pasada que no te conocíamos pero que fuimos marcado y que esas actitudes influencian nuestro presente influencian nuestro futuro ven con tu discernimiento en este momento ven y sana cualquier herida del pasado cualquier daño que la vida o que personas nos han hecho lávanos con tu sangre y denos discernimiento dios lávanos señor cualquier actividad que tenemos que hacer cualquier planes que tenemos con tu preciosísimo sangre y con el don de discernimiento todos los planes hermano levanta su mano un momentito si puedes que dios te dé discernimiento a todos los planes y proyectos que tienes de manera personal de manera familiar estudios en ese momento que el discernimiento de dios se derrame sobre tu vida reciba para la gloria del padre que en este momento la sangre sea derramada sobre todos tus hijos si dios te ha dado tus hijos que la sangre de él y que todo discernimiento para ser un buen padre derrame sobre tu vida que el señor derrame de manera especial la sangre de él sobre tu economía sobre tu cuenta y sobre todo el discernimiento que tú lo necesitas para vivir en esos tiempos que estamos viviendo que el señor hermano en ese momento derrame la sangre de jesús en toda tu boca en todas tus palabras que sale por tus labios para que tú nunca pueda maldecir la gente o decir palabras de maldición hacia ti mismo palabras torpes que la sangre de cristo lave tu boca que tu boca sea un instrumento para la alabanza de la gloria de dios que el señor en ese momento derrame la sangre en tus oídos te dé discernimiento de las cosas que tú escuchas las cosas que tú lees las series que tú ves lo que tú permite que tus hijos vean alabado y glorificado sea señor gloria gloria alabanza los que tienen empresas o los que trabajan una empresa que la sangre de cristo proteja tu empresa y que dios te dé discernimiento a los pasos que tendrá que dar y a una sola voz hermano decimos bendito y alabado gloria 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 alabanza alabado y exalzado sea tu nombre dios te adoramos te glorificamos te exalzamos bendito eres por siempre para siempre yo te bendigo dios yo te alabo yo te glorifico yo te exalzo por esa presencia tan maravillosa y mis hermanos abrense porque el señor está haciendo maravillas en medio de nosotros sienta la presencia gloriosa de él en tu vida vea lo que dios está haciendo en ti en ese momento y disfruta de su presencia que está en ti una protección especial porque esto es el discernimiento una protección de dios a tu vida reciba para la gloria de su nombre en este momento bendito y alabado gloria y alabanza dios en ese momento queremos pedir y clamar tu unción tu aceite santo tu aceite glorioso que te da la gloria siempre dios derrama tu unción derrama tu santa unción principalmente en esta área hay personas que están recibiendo sanación alabado si una persona que está muy congestionada muy congestionada de hecho hay un rosario en tu mano en este momento señor te está sanando en el nombre de cristo reciba reciba sanación personas personas que están recibiendo en ese momento discernimiento una paz que te inunda una paz que te lleva a tomar las decisiones que tengas que tomar en tu vida pero en el tiempo de dios pero la paz que tú no tenías ahora el señor te lo está dando te lo está regalando una madre que ha peleado con su hija no sé si estás hablando con ella pero hablas con tu hija después de esta reflexión el señor ha tocado tu corazón señor te ha hablado no deje que la gracia pasa hermana y puede ser que no pase más aprovecha este tiempo y habla en la verdad con tu hija bendito y alabado sea señor alabado sea el señor me muestra un hombre con tres puertas así como tres decisiones que tiene que tomar no sabe cuáles de las tres tienes que tomar pero yo te digo que las que tiene más favor de dios la puerta que está más iluminada la que usted ve la paz de dios entra en esta puerta no entra de las que son muy apariencia mucha apariencia dios está bendiciendo un joven también que me está escuchando que tuvo una caída por falta de discernimiento en ese momento como ha rogado a dios perdón pedido a dios perdón por esa equivocación que tomaste en tu vida y dios está de manera muy misericordiosamente levantándote levantando tu cabeza no no tenga vergüenza de levantarte porque lo que dios justificó ya no hay nada que hablar lo que dios perdonó está perdonado y yo alabo y glorifico a dios por tu vida gloria y alabanza a ti jesús gloria y alabanza a ti una persona que tiene un fuerte dolor en el estómago está recibiendo liberación y esta misma noche tú vas a sentir como un alivio y por eso yo doy gracias al señor alabado sea yo oro en ese momento por todos los que me pidieron oración por todos los que están en hospitales yo pido a dios por ustedes yo pido a dios y oro por ustedes y padre derrama tu unción derrama tu aceite maravilloso y glorioso derrama tu unción denos tu unción denos tu unción para tu gloria para que la gente te ame y te alabe cada día más cada momento más hermano reciba la unción del dios vivo que derrama sobre ti en esta área de discernimiento deja que dios te inunde deja que él te unja unción a todos a todos los coordinadores todos los padres y madres de familia todos los solteros reciba unción y yo te alabo dios te bendigo por la vida de daniel de jocelyn y de su hija que vinieron visitarnos en este día gracias por su familia dios por las bendiciones que tú estás derramando en él en este día bendito y alabado sea señor gloria 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 alabanza a ti alabado 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 sea señor santo poderoso maravilloso y excelso muchas gracias dios amén amén